Espero haber dejado un buen sabor de boca en la gente que me conoció y que el día que yo me muera, la gente pueda recordarme con cariño. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y especialmente hoy, porque tengo la visita de una amiga, de una muy querida compañera, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Es una primera actriz, es una primera actriz de comedia, es de verdad que la reconoce en su rostro reconocido, en cuantos países les puedo decir, y además tiene una historia maravillosa. Me encanta que esté hoy aquí, y bueno, ¿qué más te digo, mi querida Raquel Pankowski? Bienvenida, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, al contrario, gracias. Yo tuve una infancia muy bonita, nací en el Hospital Español, y mi primer hogar fue en la colonia Narvarte, hace muchos años. ¿O sea que no has salido del rumbo? Pues más o menos he vivido siempre en el mismo rumbo. Y ahí vivía en Dr. Bertis, en frente de lo que es la glorieta del SCOP. Y ahí nos llevábamos todos los niños. Son dos edificios que son igualitos, que están en frente de la glorieta. Y en mi edificio tenía muchos departamentos. Y nos llevábamos todos los niños del SCOP y todos los niños de los edificios. En aquella época no había nada tan grave como ahora. Entonces nada más, todas las mamás nos conocían, todos nos llevábamos muy bien. En Navidad nos metían a todos en un departamento, y en otro departamento ponían todos los regalos de todos los niños. Estaban todavía construyendo apenas Narvarte. Entonces yo me bajaba del camión de la escuela y me iba con los matacuaces a que me regalaran un taco, porque comían con mucho chile y a mí me encantaba. Entonces me lo daban con mucho chile, yo creo que para que no los molestara, pero yo iba y me comía mis tacos con los albañiles. Les decíamos los matacuaces. Fíjate de cuándo te estoy hablando. Desde mi azotea, a lo lejos se veían pasar las vacas. Allí en Narvarte apenas las estaban haciendo. Mi vecino era Benjamín Khan, también vivía por ahí. Íbamos a la misma escuela además. Fíjate. Y luego, bueno, tus papás se fueron muy pronto, ¿no, Raquel? Sí. Mis papás, bueno, primero se divorciaron siendo yo muy niña y se murieron cuando yo estaba muy chiquita. Bueno, se llevaban cinco años de diferencia. Primero se murió mi papá y a los cinco años se murió mi mamá. ¿Y cómo? ¿Y con quién te quedaste, Raquel? No, pues sola. Sola. ¿Sola? 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 Me quedé sola. Tengo un hermano mayor y una media hermana, pero él ya estaba casado y no. Entonces, pues sola. ¿Y qué hiciste? Ay. Pues fue una época de mi vida muy difícil. Fue muy, muy difícil porque además yo no era independiente para nada. A mí me educaron como nos educaban, pues. Que, pues uno, este, pues que uno tenía que casarse o algo, ¿no? Y, pues, yo nada. Nunca di color. Bueno, sigo sin dar color. Nunca di casarse o algo. ¿Pero tampoco tuviste bebés? No. No hice nada de lo que uno tiene que venir a hacer al mundo. ¿Y cómo decides ser actriz, Raquel? Fíjate que yo creo que nací con eso. Porque desde que era chiquitita, jugábamos mi hermano y yo a hacer obras de teatro para los niños del Scope y de todos. Y aparte, mi mamá me decía, Raquel, vamos a desayunar. Y yo no le hacía caso. Entonces me decía, perdone, señorita, ¿qué actriz es usted? Soy Elvira Quintana. Señorita Elvira Quintana, vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar. Y luego ponía los discos que de Sarita Montiel y todo, y hacía como que yo estaba cantando, ¿no? Y desde niña me llevaban mucho al teatro y al cine y a los conciertos, al ballet. Y entonces me encantaba, pero lo que más me gustaba era el teatro. Y bueno, siempre jugué con la idea de ser actriz. Y bueno, yo creo que uno... Mira, a mí cuando me dicen, no sé a qué dedicarme, les digo, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Porque eso tiene mucho que ver con lo que realmente te gusta. Y bueno, la vida me fue llevando, fíjate, primero terminé tercera secundaria, pero reprobé todo. Y entonces después me fui a estudiar para secretaria bilingüe. Y luego decidí que mejor terminaba secundaria, porque como sin secundaria. Y entonces, bueno, el caso es que regresé a estudiar tercero de secundaria. Y entonces había club de teatro, club de música. Yo preferí el club de teatro. Y el maestro me dijo, oye, yo creo que tú tienes talento, ¿no te gustaría trabajar en una obra de extra? Y le dije que sí. Y entonces me metí a una obra que se llamaba Rosencrantz y Gildensternal Muerto, que son los amigos de Hamlet. Ahí trabajaba el Pato Castillo, Claudio Obregón, Héctor Ortega. ¡Qué actores! Sí, y ahí me hice novia de Paco Beristáin, que es gemelo de Arturo Beristáin. Y entonces él iba a trabajar en una obra que se llamaba Un sombrero lleno de lluvia, con Lorenzo de Rodas y María Hidalia. ¡Qué barra! Y me dijo que sí quería entrar de extra, y le dije que sí. Y ahí me dieron mi primer personaje, después de tiempo, de una drogadita que salía al final. Y en la obra estaba el maestro Luis Jimeno. Y entonces él me dijo que sí quería estudiar teatro, y le dije que sí. Y por primera vez pasé todas las materias, me quedé como maestra adjunta, y fui muy buena alumna. Pues para mí fue muy difícil, porque ni soy la belleza austriaca, ni nada. Entre mi apellido tan difícil, mi cara tan complicada que tampoco es así. Entonces me costó mucho trabajo la carrera. Pero si volviera a nacer, volvería a ser actriz a pesar de todo. Ya todo lo que leía era de política, lo que buscaba eran analistas políticos. Y de repente, un día, muchos tiempos después, apareció Marta Zagún en mi panorama. Pero todo surgió porque fui a hacer una nadita, una telenovela, con Natalia Esperón. Y me meto al foro y me dice, Natalia, qué barbaridad, es que eres igualita a Marta Zagún. Bueno, yo la pude haber matado. Sí, sí, claro. Llegué a mi casa y vi el noticiero y dije, bueno, no, ¿cómo? Digo, no. No friegue, Natalia. Pero fíjate lo que es el destino. Mira, el destino te juro que sí existe, Mara. Bueno, si a mí un cartomanciano me hubiera dicho, en la edad madura va a haber una primera dama y se van a aparecer, yo me hubiera dicho, este cartomanciano está loco. Pues mira lo que era mi destino. Por algo la vida te lleva donde te llevas sin que te des cuenta. ¿De cuándo acá me va a interesar la política y por qué? Ves cómo la vida te va llevando y ni te das cuenta ni por qué hasta mucho tiempo después, ¿sabes? Por eso no hay que pelearse con la vida, hay que hacerle caso. Ella sabe por dónde te tiene que llevar. Y en ese momento, en el momento en que pasa esto con lo de que ya Marta estaba en el poder, yo estaba viviendo un momento pésimo. Porque estaba muy deprimida, estaba en la menopausia, me sentía muy frustrada, fracasada. Entonces yo decía, no, es que ni tuve hijos, ni me casé, mi carrera es una tontería, no va para ningún lado. ¿De qué se va a tratar mi vida? ¿De que toda mi vida voy a andar con fotos a ver si alguien me da un capítulo? Yo siempre soñé con que alguien dijera, oye, es buena actriz, vamos a darle más capítulos. No, nunca pasó. O que alguien dijera, mira qué bonita. Tampoco pasó. Y entonces, el caso es que yo decía, bueno, mi vida se trató de que un día nací, otro día me morí y en medio no pasó nada, ¿no? Y yo dije, yo me le fui de la mano a Dios, yo fui la única que nací sin destino. Y bueno, y mira nomás qué destino tenía yo tan bonito. Pero se tardó. Y bueno, es que también, si me hubiera ido muy bien, pues no hago a Marta. O si hubiera tenido galán, tampoco hago a Marta. Porque los galanes, ya ves que te dicen, pero estás loca, te van a matar, me hubiera detenido. Pero no tuve quien me detuviera y no tenía dinero, estaba yo muy fregada. Y entonces, como que la vida te va metiendo a una crisis para que tomes decisiones. Y entonces, pues ya que decían que, porque de aparte, y de este momento todo el mundo me decía, ay, no, es que eres igualita a Marta. Qué bárbara, es que eres igualita a Marta. Pero como además me conocía todo de política y me conocía la vida de todos, porque pues ya me la sabía todo, pues un día dije, bueno, llegó una noche en que ya mi depresión era terrible. Y en que dije, no, yo vivir la vida como la estoy viviendo ya no quiero. Necesito tener algo que sea, que yo pueda tener las riendas. Y bueno, decidí hacer Marta, pero no sabía cómo. Y al otro día me hablaron para hacer un Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal y dirigí a la ocasión Felipe Nájera. Y entonces me acordé que la hacía una doña espectacular. Sí, cómo no. Y entonces le dije, oye, Felipe, tú todavía haces la doña. Y me dijo, uy, no, Raquelito. Le dije, ay, yo te iba a proponer que tú hagas la doña y yo hago a Marta Zagún. Eh, dame tu teléfono. Pues a las tres semanas estábamos por estrenar en el Bataclan de la Condesa, en la Bodeja. Pero que entonces el 8 de abril que se muere la doña. Y nosotros estrenábamos el 11 de abril. Y entonces dijimos, ¿quién, cómo que se murió? Y ahí viene la doña Margarita y nos dice, ¿se murió la doña? No puede ser. Tanto tiempo viva y se tenía que morir ahora. ¿No? ¿Qué hacemos? Pues el homenaje a la doña. Órale, homenaje a la doña. Y este, y dice Felipe, ¿y cómo, cómo la sacamos o qué? Y le digo, con huija. Me dijo, estás pero loca. Me fui a verla un día. Pues es que me llevaron. Ay, fue horrible. Mira, yo hubiera preferido ni conocerla, porque ¿pa' qué, no? Se portó tan linda conmigo que, ay, qué pena. Pero bueno, el caso es que un día me habla por teléfono, este, el dueño de la revista Época. Y me dice que quiere hacer una entrevista con Marta y conmigo. Y le dije que yo no la quería conocer, que gracias, bye. Y quedó de hablarme en el fin de semana que lo pensara. Pero no me habló en el fin de semana. Y dije, ay, qué bueno, ya. Y me habla cuando yo ya estaba aquí, me habla. Que Marta está encantada de conocerme. Pues ni modo que le dijera, yo no la quiero conocer. No, 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 pues no. Ahí vamos. Y pues yo también disfrazada de Marta, y pues ella también. Y hicimos ahí una entrevista para la revista Época. Y platicamos un poco, me quedamos en que le pedí que... ¿Y que ibas a arreglar de Marta o de...? Sí, no, yo de Marta, pues. Las dos de Marta. Ella llegó tarde, porque siempre llegaba tarde. De hecho, yo mis shows los empezaba con, perdón, pero pues no pude llegar más tarde. Y mientras me tomé fotos con todos sus colaboradores, bueno, el Estado Mayor estaba atacado de la risa. Todo muy lindo. Hasta que llegó Marta. ¿Y conociste a Vicente Fox? Sí. ¿Y qué te dijo? No, nada más me dio un beso así en el cachete. En el cachete me dio un beso tan largo. Es que es altísimo. Altísimo. Y me dijo, síguenos ayudando. Y dije, ay, está ayudándolos. Y decía yo, perres y media, pero bueno. Y le dije a Marta que si ella me dejaba trabajar con plena libertad. Que no dijera que, ya me habían dicho que ella me iba a querer matar. Pero que no dijera que iba yo manejando rápido, porque yo pues ni sé manejar. Y entonces me dijo, no manejas. Le digo, no. Me dice, ¿y entonces en qué andas? Le digo, pues en lo que se deje. Me dijo, andas arrastrando el apellido. Y entonces le dije, ¿qué? Usted me puede parar cuando usted quiera. Pero si me deja trabajar con plena libertad, usted le va a dar realidad a un cambio. Le va a dar realidad a una libertad de expresión. Y la gente va a creer que tiene usted un sentido del humor que ellos sabemos que no tiene. Pero yo vengo de una familia de fumadores. Nadie bebe, pero todos fumaban. Y bueno, después en la escuela, pues en el baño nos metíamos a fumar. Pero todas las estrellas, todas las modelos, todos los actores, los guapos, todos fumaban. Y pues yo también. Y entonces dejé de fumar cuando terminé de hacer Marta. Me di un año sabático y me dediqué a dejar de fumar. Y entonces escribí un monólogo que se llamaba Humo, Amo y Cosas Peores. Son mis contra adicciones. Y ahí hice un entrelace mi adicción al cigarro con mi adicción a las relaciones amorosas que no te llevan a ningún lado. O sea, no te estoy hablando de que te golpeen ni de los... No, no, no. Te estoy hablando de que te metes, ya sabes que te van a romper el alma y que no vas para ningún lado. Y entonces hice un entrelazado con esto. Y explicó cómo me aficioné al cigarro y todo esto. Y estuve año y medio trabajando en el Café 22. Pues resulta que me mandó a hacer un montón de pruebas. Yo estaba segura que me iban a decir que tenía cáncer porque mis papás los dos se murieron de cáncer. Pero el doctor me dijo que no, que no tenía cáncer. Que tenía EPOC, un EPOC severo. Y que era decisión mía. Si yo quería dejar de fumar, él me podía ayudar. Y si yo decidía seguir fumando, él también me podía ayudar. Y entonces le dije, no, pues yo sí quiero dejar de fumar. Me dijo, no, lo que pasa es que ya te asusté. Este se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ya no tiene cura. Y es una chinga vivir con esto. Pero bueno, eso es la parte. Y entonces me dijo, no, ya te asusté. Mira, vete a tu casa un mes y piensa si realmente quieres dejar de fumar o no. Nada más te voy a pedir que fumes de una manera diferente. Me dijo, ¿tienes papá? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Tienes alguna mascota, perro, canario, tortuga, gato? No. ¿Tienes terraza? Sí. Entonces me dijo, bueno, de hoy en adelante no le vas a fumar, no le vas a bajar al cigarro. Vas a fumar todo lo que quieras fumar. Pero cigarro que prendes, cigarro que te tienes que acabar. Y mientras fumas, no puedes hacer otra cosa más que fumar en la terraza. No puedes volver a fumar adentro de tu casa nunca más. O sea, no mientras te maquillas, no mientras vas al baño, no mientras ves la tele, no mientras andas con el teléfono. No más. Solita, no puedes oír radio, no puedes nada. Y te lo acabas. Bueno. Y entonces yo decidí hacer todo lo que él me pidiera porque realmente me sentía mal. Mi tos era muy fea, realmente me sentía mal. Y entonces, bueno, cigarro que prendía, cigarro que me tenía que acabar. Y no podía hacer otra cosa más que estar en la terraza, sola como idiota, fumando. A los 15 días le hablé al doctor y le dije a la secretaria, dígale al doctor que habla Raquel Pangoski que siempre sí quiero dejar de fumar. Y entonces regresa la secretaria y me dijo, señora, dice el doctor que ahorita no tiene tiempo para usted, que siga fumando según las indicaciones. Entonces dije, ah, bueno, pues sigo fumando. Y este, claro, cuando yo llegué con él, ya no entendía por qué estaba fumando, porque ya había roto el hábito de fumar mientras haces otra cosa. Y entonces me dijo, bueno, me dijiste que no tienes papás, ¿verdad? No. No tienes hijos, no. No tienes mascotas, no. Me dice, híjole, entonces no vas a poder dejar de fumar. Y le dije, ¿y por qué? ¿Que yo no puedo dejar de fumar por mí? Y me dijo, no, mira, tú por ti no eres capaz de hacer nada. Ve nada más cómo estás y todavía te fuiste un mes a pensar si dejabas de fumar o no. Mira, el éxito es, yo creo que son dos cosas. El éxito laboral es poder vivir de lo que te gusta y que a pesar de los años lo sigas disfrutando como el primer día y que todavía sientas que la sangre te borbotea cuando vas a salir de escena y que el estómago te tiembla y que es una emoción que no te puedo explicar, pero es la emoción, sientes que es una emoción que se te tiene que abrir la piel porque es tan grande esa emoción que no te cabe adentro del cuerpo. Y eso es el éxito laboral, hacer lo que te gusta hacer y poder vivir de lo que te gusta hacer. Y el éxito en la vida, en la vida en general, es haber despertado cariños a lo largo de tu vida, haber hecho el menos mal posible sin darte cuenta porque nadie, yo creo que nadie quiere hacer el mal así porque, ¿no? Espero haber dejado un buen sabor de boca en la gente que me conoció y que el día que yo me muera la gente pueda recordarme con cariño. Que por lo menos digan que fue una buena persona. Y creo que al final de la vida lo más importante son despertar los cariños, que la gente, que tú sientas que dejaste un buen recuerdo por donde pasaste, ¿no? Todo lo demás no importa. ¡Gracias!